Bueno aquí mero en el Tular, va a ser sufrá solamente vía del Tular, aquí está, ahora sí. Aquí está el Oxxo. No, estoy grabando a mano izquierda aquí. Manten cuidado aquí, mira. Exactamente el mismo. ¿De aquel lado no? ¿O por aquí? Es la misma. Es la misma, pero no va a poder entrar. Pues pregúntale por donde si es la misma. Bueno, esperen un segundo. Ahí está. Ya. Vamos. Ah, ¿te hablan desde adentro? ¿Te abren? ¿Desde adentro te abren o qué? ¿Por qué se abrió aquí? Sí. Ah, ¿te hablan desde adentro? Ah, ¿te hablan desde adentro? Ah, ¿te hablan desde adentro? Espera. Aquí, espérate. En la calle, en Regalix. Oye. No me acordaba, es que el chiste entró por aquel lado, pues, entró por, por... Es ahí en la esquina, ¿no? Ah, bueno. ¿Te hablan desde adentro? Sí. Sí. Y además... Ah, sí. Es que ella es su... Ese es su patio, pues. Aprovechando la regla que entramos aquí. Sí. ¿En la calle? Ah, el parque es este, mira. Este es el parque en Nueva York. Ah, bueno, órale. Sí. Sí. Ah, la bollana, estoy bollana. Pero, ¿por qué entriste la...? Ah, pues, aquella calle, ¿no? Se me va la vuelta. Ándale. De hecho, el carro, mira, ya tienen ahí. Tío, ya llegaron. Sí, tienes que dar la vuelta para entrar por ahí, porque la casa no es para allá. Ah, bueno, vaya. ¿Se me hace esa? Sí, es esa, pero... Ah, la vuelta no es... Sí, tú sos del destino en la esquina, no es su casa. Dijo, dijo... El globo, tío. Ajá. Pero no es su casa, eso. No se pasa. Cae el rostro, papá. Yo creo que le testaron, o en la casa del culpado, no lo sé. No sé, ni por dónde ven. Colonia, vía del Tular, calle Avelia. Pasaba el parquecito. Qué vía del Tular, está bien. A ver, ¿y cuál es la...? Aquí no hay carro, en la otra esquina. ¿Y aquí? Ahí en la esquina. Ajá, yo creo que es por aquí. Ahí en la esquina. Por aquel lado. Sí, por el otro lado. También está hacia la calle. Aquí, 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 aquí. Aquí en el medio. Está la fiesta, mira. ¿Es aquí o hay otra fiesta también? Sí, ¿por qué? ¿Dónde hay otra fiesta? Adelante, pero... Pregunta de todas maneras. No, ella creo que está hablando de ella. Bueno. Entonces, está adelante, va. Porque la niña, pues, acá es como de hombre. Sí, porque qué raro, o sea, no es su casa. Qué vio el castillo. ¿Verdad? 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 Está abierta nomás ahí. Esta está adelante y está a la vuelta de venida. En la calle Azaleana. Sí, pero ella puso Guyana porque es la entrada. Sí, ahí está su hija. ¿Aquí? No, no, te da la vuelta ahorita. Espérate. De una vez. Te da la vuelta de adelante y ya te... Aquí, miren este. Sí. ¿No alcanzas aquí? ¿Qué? Me gusta el Cerro acá. En la centubre a. ¿Vale? Bueno. ¿No voy a reclamar en tu? No. No, nunca. Vengo grabando de una vez aprovechando. Buen día. Bueno, buenos días. Buen día, buenos días. Ben yo, Comandamos. Vamos en la colonia Villa del Tulá. Pensé que estaba chiquita la colonia. Y no, está grande Bastante grandecita Bastante grandecita Vámonos Bueno, ya que andamos en la colonia de Villa Vista Digo, Villa de Tula Vista Me equivoqué ¿Vamos a la Placidica para allá? Ahora andamos aquí ya aprovechando ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien por allá en la vuelta? ¿Cómo lo metemos ahorita? A ver Vamos a dar la vuelta aquí toda la colonia Te metas por allá, mira Y va a tener que dar la vuelta Vamos a darle aquí la vuelta Ya nos vamos Aquí, aquí mero, aquí mero Aquí mero Mátate para acá, vuelta bombera Raúliana Boulevard Vías del Tular Fraccionamiento Vías del Tular Ahí está, mire Ahí está aquí en mano derecha Vamos a dar este carro azulito Y en Céjar ¿Qué? Jarkines Jarkines La mano izquierda ¿Está en la puerta? Sí, aquí mero Aquí mero Bueno Pero ya que nos abrieron la puerta Pues si no, no va a entrar nunca ¿Está grande en la plaza? Bastante grande En Liconia A ver A ver Vamos para acá Para No, y todavía sigue más para allá, ¿no? Sí Grandísimo ahora sí Ahora va a tener que volver a subir para arriba Jajaja En esta vuelta nos da esta vuelta en la otra Ah, más arriba ¿Arriba? Sí Rostrata Pero es que hay un nombre medio A ver aquí en espacio A ver Flor de Lis Flor de Lis Ah, sí Aquí acierta León Deja de la vuelta a bombera Ahora sí Ya vamos Está lente Está la colonia, ¿no? Está muy bonita Conociendo Vía del Tular Rauliana Caí chiquita Salí así Sí, sí Tú dale Tú dale No más tengo que ir con los topes Es así No más No más No más No más Ah, no más Sí Aquí en el Oxxo Bueno, no olvides suscribirte a los 4 canales El RochonBlock Se llevó a... No viene Hemos caído polvo, ¿no? Bueno, fin del video